Uno de cada diez triunfará en el Apolo Fútbol Club. Seáis capaces de llegar a lo más alto o no, todos os tenéis que preparar para la vida. ¡A la defensa! ¡Rápido! Bienvenido, capitán. No, no te van los tíos. A ti te va Adrián. Este chaval es un diamante en bruto. ¿Por qué quieres entrar en la academia? Ustedes me llamaron. Soy Adrián. Soy el capitán del equipo. Jairo, ¿de dónde eres? ¿Del mismo barrio que tú? Seguro que no. Entrenamiento de sorpresa. Una, dos. A ver cuándo se entera que aquí soy tíos. Flipa con el nuevo, ¿eh? Qué estilazo, ¿eh? Me gusta. A la mínima que desestabilice el equipo, va a la calle. Yo hoy quiero ser futbolista. Pena que no exista un equipo de chicos y chicas, ¿verdad? Están prohibidas las relaciones dentro de la academia. Hemos visto pasar a muchos como tú. Duráis cuatro días y luego os vais porque no tenéis lo que hay que tener. ¿Pero quién mete más goles? Que con cuidado no le quite el puesto a tu hijo. Que no me fío de ti, capitana. Que dejes de hacer el gilipollas o vas a ser un muerto de hambre. ¿Qué cojones pasa aquí? No es como una bomba a punto de explotar. ¿Pero tú te crees que has llegado al Apolo por tus propios méritos? Estás en el Apolo porque eres mi hijo. Las chicas llevan tiempo pidiendo ayuda a gritos. ¿En su carrera van a encontrar a gente como Patterson? O peor. Al final, lo único que importa es la pelota. La de cuero y esta de aquí. Tú no representas a chicas. No sois muy rentables. Somos el futuro. ¡Gracias! 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 Gracias.